Este mes de mayo se ha celebrado la Ultra Castelló Peñagolosa... ...con un recorrido de 118 kilómetros... ...y un desnivel acumulado de subida de 5.439 metros. Con salida al nivel del mar... ...la carrera finaliza en el Santuario de San Juan de Peñagolosa... ...a 1.280 metros de altura. Como novedad, destacar que esta edición... ...fue escogida para celebrar el primer campeonato de España de Ultratrail. A las 6 de la mañana, más de 2.000 personas... ...se daban cita en las pistas de atletismo... ...de la Universidad Jaume I de Castellón... ...para alcanzar un reto... ...coronar el Santuario de San Juan de Peñagolosa... ...en 15 y 30 horas como máximo. ...youtube.com. 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 Los parajes por donde transcurría la ruta eran excepcionales, sobre todo los que pasaban por el interior del Parque Natural da Peñagolosa. Con sus casi 1.100 hectáreas, es todo un referente geográfico y cultural castellonense. En la clasificación general, y tras más de 12 horas de competición, el castellonense Remigio Queral, con un tiempo de 12 horas, 31 minutos y 43 segundos, cruzaba la línea de meta, proclamándose primer campeón de España de ultratrail. He regulado un poco, poco a poco. Primero he salido el Andaluz, que era Iván Ortiz, campeón de España también. Ahora me he puesto detrás de él y poco a poco me ha sacado diferencia. Yo he regulado, he bebido y he comido, hasta que él ha ido a menos, yo un poco a más y me he crecido al final. Y lo he dado todo. Con 25 y 26 minutos de diferencia, el segundo y tercer puesto fueron para los corredores andaluces Miguel Mudarra Sánchez y Francisco Javier Pazo Torres. En la categoría femenina, Char y Adrián, por segundo año consecutivo, fue la ganadora. Y lo que es más importante, con un tiempo de 14 horas, 33 minutos y 30 segundos, la atleta de la Bail du Show hace historia en la competición ultra a nivel nacional, convirtiéndose en la primera campeona de España de ultratrail. He ido a mil ritmos, sin tampoco preocuparme mucho por la segunda, aunque en todo momento me iban dando referencias. La llevaba al principio entre 8 o 7 minutos, luego 11, ahora a última hora me han dicho que la llevaba a 15. Y bueno, pues un poco ha sido a sensaciones. A última hora he padecido bastante ya por la acumulación de kilómetros. En los últimos 13 kilómetros me han hecho sufrir mucho, pero muy contenta. El segundo puesto fue para Esther Fernández González, atleta de la selección canaria que cruzó la línea de meta 22 minutos detrás de Char y el tercer puesto fue para la corredora de la selección valenciana Miriam Talens. La Federación Española desde hace ya más de 15 años viene celebrando campeonatos de España, carreras, copas de España y participando en pruebas internacionales de lo que hemos llamado carreras por montaña. Pero no se había hecho ninguna prueba oficial todavía de ultratrail. Esto responde realmente a la demanda que en estos últimos momentos tenemos del colectivo federado en cuanto a lo que son las carreras de larga distancia. Por lo tanto, como primer campeonato de España de ultratrail a nosotros desde la Federación nos parece evidentemente un hito importante que evidentemente dado el éxito de hoy vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal!